¡Abre la pelota para la derecha! ¡Lanza el centro y... ¿Por qué pita este aramitro? ¿Quién no sabe? Silvana Silvato pregunta... ¿Cuándo se creó la Copa del Mundo? ¿Cómo se llama el Estadio D'Ambato? ¡Ah, no sabes! A ver, a ver, un momentito... ¡Llegó la trivia futbolera! ¡Compra Diario Extra! ¡Responde las preguntas y gana muchísimos premios! ¿Quién quiere un mano a mano conmigo? Más información en Diario Extra.